Contristando y apagando al Espíritu Santo ¿Por qué hermanos? Le puse este título Bueno, ayer miramos que el Señor, ¿verdad? No cortó el Espíritu Santo, ¿verdad hermanos? Vimos que el Señor, hermanos, nunca dejó esa promesa para los discípulos y ya la quitó Voy a leerles una cita de servicio cristiano que anoche no la leí por falta de tiempo Y hoy también no hay tiempo, pero no quiero dejarlo hermanos al aire Página 310, servicio cristiano hermanos, escuchen lo que dice Dios desea vivificar a su pueblo por el don de su Santo Espíritu Bautizándolo de nuevo en su amor No necesita manifestarse carencia de su Espíritu Santo en la iglesia No hermanos, nosotros vivimos anoche decía como huérfanos, tristes No se oyen los amenes ¿Se acuerdan de la experiencia del que les platiqué hace como mes y medio que estuve con ustedes? ¿Se acuerdan de la experiencia del herrero y el perro? ¿Se acuerdan verdad hermanos? Que ahora cuando oímos que Cristo viene en gloria, hermano, esa bendita esperanza ya no resuena ¿Se les olvidó lo de la palabra del perro? Que cuando el herrero agarraba y martillaba al perro ¡Auuu! ¡Que le aullaba! Pero llegó un momento que el perro se acostumbró a los martillazos Y el perro en vez de aullar Tamás dormía Hermanos, más de 150 años se nos está diciendo Cristo viene Y ya nuestros hijos ni nosotros creemos que Cristo viene Y como creemos que Cristo no viene ¿Cómo vamos a poder invitar al Santo Consolador? Si cuando el Santo Consolador viene Él es el que vivifica esta esperanza en su pueblo Él es el que le da vida, hermanos Si en el Espíritu Santo la iglesia está muerta y está muriendo, hermanos Porque el Espíritu Santo es el único que puede darle vida a la iglesia Pero dice la mensajera del Señor Después de la ascensión de Cristo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que esperaban Oraban y creían con una plenitud que Él Que alcanzó a cada corazón Y ahora escuchen, esto es para nosotros Y ahora la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios Una influencia divina ha de emanar de los que están santificados por la verdad Y deben alcanzar al mundo La tierra ha de ser circuida con una atmósfera de gracia El Espíritu Santo ha de obrar en los corazones humanos Tomando las cosas de Dios y revelándolas a los hombres Pero hoy en día Satanás nos ha engañado y se nos ha dicho Que cuando venga el Espíritu Santo Vas a dejar de comer carne Vas a dejar de ir al cine Vas a dejar de ver a este pobre diablo, pobre rico Vas a dejar de ver a este pornografía Vas a dejar de cometer pecados secretos Hermanos, todo ese montón de basura está dentro de nuestros púlpitos Y por eso nosotros no nos esforzamos por corregir nada Porque como se nos ha dicho Que hasta que venga la lluvia tardía como va a venir un trueno Y entonces va a haber un cambio radical Hermanos, Satanás ha ganado mucho en esta batalla Por eso hoy en día van a ver los jóvenes Los padres no tienen poder Para quitarle sus pantalones pegaditos a los hijos Para quitarse esas pinturas Las hermanas, para quitarse esos adornos Pero creen que van a ir al cielo Porque cuando los grandes hombres dicen Cristo viene y todos Prepárate que Cristo viene Todos gritan un amén, aleluya Y ahí sí hay, hermanos, un gozo Un gozo Espurio, hermanos Hermanos, esta Si nos miren, hermanos Cuando nosotros nos ponemos a leer lo que dice el Espíritu Profecía No entrará, hermanos Bueno, la Biblia lo dice No entrará cosa inmunda ¿Cómo nos atrevemos a pensar que Jezabel va a entrar en el cielo? ¿De dónde sale eso? De Apocalipsis 17 Y ahora, hermanos queridos Esa es la razón por la cual estamos contristando Al Santo Consolador Por esa razón hoy la Iglesia no tiene rumbo La Conferencia General tiene un plan de trabajo La División otra La Unión otra La Conferencia otra La Iglesia local otro plan de trabajo Y todos caminamos como ciegos ¿Por qué, hermanos? Porque un ciego no puede conducir a otro ciego Esto es fuerte Pero es la verdad Nosotros, hermanos No sabemos qué rumbo llevamos Anoche les preguntaba Hermanos, hoy están los dos grupos Muchos creen que Cristo tomó una naturaleza perfecta Y el otro que Cristo tomó una naturaleza caída ¿Cuál de las dos es la correcta? No sabemos ¿Por qué? Porque, hermanos Por nuestra situación Por nuestro letargo espiritual Nosotros estamos retirando al Santo Consolador Y no sólo contristándolo Lo estamos rechazando Y lo estamos, hermanos Apagando Lo estamos apagando Miren, vamos al libro de Efesios, hermanos Efesios 4.30 Alguien que lo tenga Póngase de pie Dele lectura en voz alta, hermanos Efesios 4.30 ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? Bueno, yo lo voy a leer Dice Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis ¿Qué, hermanos? ¿Para qué día? Para el día de la redención Pero esto no De esto no se ha mantenido Anoche, hermanos Por el tiempo no pude Hermanos No se puede uno Cuatro, tres temas, cinco Espaciar Esto se necesita Hermanos, este es solo texto Nos estaría llevando Casi toda la semana Anoche hablábamos De que los que caminan Viven en Cristo ¿Qué pasa, hermanos? Ya no pecan Porque andan conforme ¿Qué? Al Espíritu Y vimos que eran Y dice Más los que andan en la carne Son los que andan Y que eran los deseos de la carne Ya no tuve tiempo, hermanos De ir parte por parte Pero Este El libro De Este De Galatas Cinco Ahí dice Y manifiestas Son las obras de la carne Si usted, hermano No quiere entender Este Adulterio ¿Hay adulterio en la iglesia? ¿Hay adulterio en nuestros hogares? Sí, hermanos ¿Qué te enseñan las novelas? ¿Qué te enseñan las novelas? ¿No te enseñan adulterio? En el cielo En el cielo te vas a sentar con tu ángel A ver novelas ¿Eh? ¿No? ¿Sí? ¿Lo? ¿Están despiertos, hermanos? ¿O están desmayándose del hambre? Hermanos Vamos a sentarnos con nuestro ángel A ver novelas El cielo ¿A dónde se empieza a vivir? Pues si, hermanos Se empieza a vivir Pues tenemos que empezar Aquí Y ahora Eso, hermanos Eso es lo que Lo gusto de la carne ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Voy a tocar algo Que a los hombres Les está encantando, hermanos Y yo sé que es algo Bien difícil, hermanos Hermanos Yo esto He experimentado En el pasado Los hermanos Hoy me da tristeza Ver a mí Este tema El hermano Lo estaba presentando En la iglesia de Guaquigan En Noviembre del año pasado Y yo cuando le dije Que iba a tocar algo fuerte Le dije Se me van a enojar Pero enójense ingratos Les dije No me importa Me vuelvan a invitar Era la segunda vez Que me invitaban Pero si no me vuelvan a invitar Le digo Hermanos Cristo Les va a hablar A través del Santo Espíritu Esta mañana No este pecador Le digo No miren a este chaparrito Que está quedando medio peloncito Porque este Está igual que ustedes Necesitado De la gracia de Dios Hermanos Pero si les digo Lo que dice La Palabra de Dios Y lo que dice Su Santo Espíritu A través de la sirva del Señor Hermanos Lo que hoy está apartando También al Espíritu Santo Y lo está pagando Es el fútbol Y que triste Que a veces Cuando usted se mete A Facebook Y ve ancianos De iglesia Cuando iba a pelear El canelo Hermano Me enseñó un hermano El viernes Antes de que se pagara Se metió Pues feliz sábado Y que gane el canelo El primer anciano De la iglesia De allá de Guaqui Ahí ya Bueno Me están grabando No debo dar nombres Hermanos queridos ¿Cómo es posible Que vas a recibir Un Santo Sábado Y estás deseando Que gane el canelo Golpeando al otro Pregunto Los ángeles Se divierten Viendo eso Hermanos Los ángeles Son tan sensibles Como un niñito Que cuando nosotros Hablamos palabras Obscenas O chistes Obscenos Ellos se retiran Hermanos Y lloran Dice la mensajera Del Señor Porque ellos No pueden Hermanos Mirar Y oír Ellos Hermanos Conocen solamente La pureza De la santidad Y ellos Por eso Cuando ven Que la iglesia Remanente Viviendo Como Egipto Vive Dicen Señor ¿Cómo vamos A traer esta gente? Van a corromper El universo De nuevo Hermanos ¿A cuánto les gustaría Vivir con Perros muertos En sus casas? A nadie En verdad Hermanos Queridos Con leprosos Podridos De la Junta del pie Hasta la coronilla ¿Cuántos? Así Malolientes Ahí ves Personas Hermanos Que trabajan Con otra gente Y me decían Otra vez Decía una hermana Adventista Ay hermanos Yo ahí Otra vez Llegan unos hombres Dice Quiero Huelen Que no se han bañado De semanas Híjoles Y como me cuesta Sofrada Nomás porque estoy trabajando Hermanos Y que solo son De bañar Ahora una persona Que se está Descomponiendo Oigan hermanos Como están Los estómagos Como creen Que el Espíritu Santo Va a habitar En un estómago Putrefato Hermanos Esto es duro Pero en la realidad No hay amenes ¿Verdad? Porque hermanos Porque hermanos Esto que está aquí Y nosotros Nos arrodillamos Oramos Suplicamos Y a veces hasta lloramos Que se derrame El Espíritu Santo Hermanos ¿Cómo se va a derramar? Eso es presunción Cuando Cristo Llega a una casa Hermanos Cristo Es un Dios De orden Dios dice Esta Esta bocina Hijo Está mal Te la voy a arreglar Y la pone en su lugar Hijo Este púlpito Está chueco Lo voy a arreglar Lo arregla Cristo dice Hijo Esto Esto está mal Y empiezas a poner Todo en orden Y entonces Viene a vivir Pero nosotros Nosotros creemos Que con mil demonios Viviendo en casa Cristo va a compartir Su trono Por eso El Espíritu Santo Hermanos Por eso Pablo Recomendó No Contristéis Es al Espíritu Santo Con el cual Fuiste sellados Hermanos Él nos selló No solamente Para que viviéramos Y vinieramos a la iglesia A cantar todos los sábados Y gozarnos No Él nos selló Para que un día Él nos dé la bienvenida En el trono de Dios Hermanos El Espíritu Santo Diga Hijo El día que te traje Tú no dejaste la verdad Y ahora Mira Te voy a dar una bienvenida Entra al gozo De tu Señor Para eso No sé yo Hermanos queridos No para que vivamos Como los puercos Hermanos queridos Revolcándonos En la basura Adventistas Del séptimo día ¿Por dónde están Hermanos? Me están escuchando ¿Verdad? Bueno hermano Eso por lo menos Me reviva Que si están escuchando Hermanos Luego también sigue diciendo San Pablo En el libro Hermanos A los tesalonicenses Cinco nueve Vamos a Tesalonicenses Cinco nueve Hermanos Ah Primera hermanos Amén Si alguien lo tiene Póngase de pie hermanito Y denle lectura ¿Qué dice? Chiquitito Pero tremendo ¿Cómo dice? Porque no han puesto Dios Para ir a Cinco diecinueve Hermanito Primera de tesalonicenses Cinco diecinueve No paguense el Espíritu Miren hermanos Pablo Aquí dice No lo contristen El Espíritu Santo Se entristece ¿Cuántos han oído La historia De mil ochocientos Ochenta y ocho Hermanos Yo creo que Todos Hermanos Todos deberían Conocer esa historia Hermanos Hoy nosotros Como adventistas Somos hermanito Los más Duros de servicio Que el pueblo De Israel Porque la historia De mil ochocientos Echenta y ocho Hermanos No solo se constristó Al Espíritu Santo Dice la mensajera Al Señor Hermanos Se rechazó Se ultrajó Y se despreció Y hoy en día Estamos volviendo Al mismo Hermanos Momento Por eso Pablo Dice Y no lo apaguen ¿Saben qué sucede Cuando se paga El Espíritu Santo Hermanos? Miren hermanos Por el tiempo No vamos a leer La historia Pero en primera De Samuel Ustedes ya conocen La historia Nueve Once Y tres Esos capítulos Van a encontrar La historia Primera Samuel De un hombre Que fue el primer Rey de Israel Solo para que vean Cómo se empieza A pagar El Espíritu Santo Samuel Fue un hombre Que fue lleno Del Espíritu Santo Perdón Saúl Si o no Hermano Saúl Fue lleno Profetizó Y cuando Él venía del campo Y se acuerdan Cuando Naash Rey de los De los Amonitas Le dijo A los de Javes Que si Querían Que iban a ser Ciervos Que sacaran El ojo derecho Todos lloraron Y cuando Saúl venía Llegando Dice la Biblia Con sus bueyes De trabajo Oyó que lloraba Al pueblo Y dijo Que es esto Y le dijeron Es que esto Y esto Entonces Él dice Que el Espíritu Santo Vino sobre él Agarró su buey Sus bueyes Los destrozó Y los mandó Por todo Israel Les dijo El que no venga Sobre A este Tras Saúl Así le va Así le va a pasar A sus animales Y dice Que todo Se le unió Fue y defendió Y destruyó A Naash Y a su ejército Hermanos Pero después Dice la historia Que Dios Dios iba a confirmar Les decía Les decía Que todos nosotros Verdad Que estos libritos Ni los conocen Ahora Va Los jóvenes Ahora los han visto Cuando los han predicado Los predicadores Los han levantado Hoy hermanos Les dije Que el plan de Satanás Era meter Todos los libros En En este En CD room En los CDs room Como se llaman hermanos Para que Hermanos Porque cuando llega el momento Que usted no pueda Tener derecho a nada Como va a tener eso hermanos Si solamente Los que tengan La marca de la becha Van a tener derecho Por eso Satanás Hermanos Se las ingenió Y el pueblo adventista Cayendo Redondito Oigan hermanos Yo por siempre aconsejo Hermanos Todavía se puede No todos Compren Más vale Un libro Que tenerlos Ahí hermanitos Porque hermanos Eso tarde o temprano Se va a acabar En cambio Estos libritos hermanitos Son unas joyas Y son originales Porque de paso Les digo Muchos de los que Tienen ahí metidos Hermanos Muchos les han cambiado Palabras Yo les decía Miren cuando dijo La hermana Ustedes si vieron La pasiva expresa Hace rato hermanos ¿Quiénes la controlan? Si ustedes ven Que ahí aparece Una PP Y una cruz invertida Yo creo que los que han estudiado Hermanos ¿Cuántos conocen Lo que significan Esos símbolos Con juramento? En una ocasión Los han estudiado hermanos Todos los símbolos Hermanos Son muchos Y todos los símbolos Son con juramento Y cuando ustedes vean En cada página Por ejemplo hermanos Cuando vi esto Dije Esta es la cruz invertida ¿En dónde más la encontramos Esta cruz hermanos? Sí Adventista ¿En dónde? Con el Papa Detrás de su silla hermanos Y hermanos Al buen entendedor Pocas palabras Por eso cuando ustedes ven Hermanos Estos libritos Miren No le ven nada De esto hermanos No les ven nada Todavía la versión Viejita Reina Valera 1909 Porque hay hasta Las versiones Cambiándola A un hermanito La versión Valera La 2000 La Emanuel Hermanos Le faltan Muchos textos Me enseñaban Ahí la hermana Juanita Y por sus cardenales Fueron curados Versión Jerusalén Los dominicos Las tradujeron ¿Verdad? Y las Biblias Hermanos Actuales Vienen cambiadas La pregunta es Hermanos Entonces nosotros ¿Qué vamos a creer? Ah Pues dice el profeta Jeremías ¿Verdad? 6 ¿Qué? No me acuerdo El capítulo Paraos ¿Qué? Por los caminos Y preguntar ¿Por qué? Por las sendas Antiguas Hermanos Es hora De retomar Las sendas Antiguas De 1844 Como dice mi padre Porque es la única manera Hermanos Que vamos a poder Traer al Consolador Nuevamente A nuestro hogar A nuestra iglesia Y hermanos Vamos a poder Tener vida Ahora hermanos Saúl Falló Samuel le dijo Siete días Espérame Al séptimo llego Hermanos Siete días El pueblo Se le estaba yendo Ya nomás le quedaban Seiscientos hombres Y Samuel no llegaba Eran las tres de la tarde Para ofrecer el sacrificio De la tarde Como vio Samuel Que Samuel no venía Dijo Tráiganmelo Y él ofreció El sacrificio Apenas había terminado ¿Quién apareció? Hermanos Empezó a pagar Al Espíritu Santo Samuel Saúl Perdón Si Si lo empezó a pagar Hermanos Pero Dios Es un Dios De oportunidades Gloria a Dios Aleluya Hacia su nombre Que Dios Hermanos No a la primera Nos tira A la calle Dios nos da oportunidades Y nos dice Hijo Te voy a dar otra Hermanos Y gloria a Dios Saúl Tuvo la oportunidad Ahora contra quien Hermanos La segunda oportunidad Contra los amalecitas Les voy a preguntar Hermanos Jehová Perdón Saúl Ahora si obedeció Y que hizo Hermanos Acabó de apagar Que El Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo Se retiró Hermanos No puede quedar La casa vacía No puede quedar La casa vacía Hermanos Cuando el Espíritu Santo Se ha retirado No puede quedar La casa vacía Tiene que venir Alguien a habitarla ¿Quién creen que viene Hermanos? Satanás Con sus demonios Y ahora van a ver La vida de Saúl Que llegó a ser Hermanos Una pesadilla Hermanos Dice la Biblia Que vino un Espíritu De parte de Jehová Y lo atormentaba De parte de Jehová Dice hermanos Porque acuérdense Que los demonios Están sujetos a Dios No es que Dios le diga Órale ahí te va No Sino que los demonios Piden permiso Y Dios les dice ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan de los puercos? ¿Qué le dijeron los demonios? Déjanos Y déjanos Meternos allá Hermanos Satanás No se manda solo Satanás Pide permiso Y hermanos queridos Ahora Samuel Vamos a leer Esas palabras De primera de Samuel Hermanos Porque esto Tiene Este algo de Segunda Primera de Samuel Hermanos Primera hermanos Queridos Vamos a buscar El capítulo A Dos hermanos No Dejen ver No es el dos Es el tres ¿Verdad? Ok Saúl Quince hermanos Es primera de Samuel Quince Veintidós Vamos a buscar El quince Veintidós Primera de Samuel Quince Veintidós Miren hermanos ¿Qué dice? Samuel Dijo Se complace Jehová Tanto en los Holocaustos Y víctimas Como en que se Obedezcan A las palabras De Jehová Se complace Jehová Hermanitos No Dice Ciertamente El obedecer Es que Es que hermanos Mejor que los Sacrificios Y el prestar Atención A la grosura De los carneros Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Y como ídolos E idolatría La obstinación Por cuanto Tú desechaste La palabra De Jehová Él también Te ha desechado Para que no Se rey Hermanos Queridos Esto es algo Fuerte A veces Nosotros Hermanitos Damos nuestro Diezmo Damos nuestra Ofrenda Y no vayan a decir Que estoy diciendo Que nos den Diezmo No hermanitos Al contrario Hay que dar más Pero hermanos La obediencia Es primero Yo le hago Una pregunta ¿Cuántos se van a salvar Por guardar el sábado? ¿Verdad que el sábado No salva? Les pregunto ¿La reforma Pro salud Salva? ¿La ley Salva? Portarse bien No engañar a nadie ¿Nos vamos a salvar Por eso? No ¿Quién salva? Porque por gracia ¿Qué? Soy salvo Si esto no es ¿Qué? Obra de nosotros Es donde el Espíritu Santo ¿Verdad? O de Dios Donde Dios Hermanos Ahora Va la otra Sin obedecer esto Que les dije También nos vamos a salvar Hermanos San Juan 1415 Si me amáis Guarda mis mandamientos Amén Ahora hermanos queridos Cuando nosotros Miren hermanos Amamos a Cristo No podemos Entonces si queremos salvarnos Tenemos que obedecer Su santa ley Por amor a Él Tenemos que obedecer Lo que es la reforma Pro salud Amén Lo triste es que ahora Somos salvos Y no importa Comamos lo que comamos Como la Biblia dijo Que todo lo que se mueva Hay que comerlo ¿Por qué no se comen los ratones? Si eso también se mueve ¿Verdad? ¿Por qué no se comen las cucarachas? Si eso se mueve ¿Verdad que a veces nosotros somos Legalistas Convenencieros Cristo comió carne Por eso yo como Oigan hermanos queridos La carne que comió Cristo Hermanitos No se asemeja En nada a esto La carne de ese entonces Hermanitos Era una carne diferente Hoy en día hermanos Todos los animales Son arriados Y en eso Que los arrian Ellos se enojan Y lo que usted está comiendo Hermano Es un coraje De esos animales Por eso van a ver Los hijos tan rebeldes Chiquititos Ya los manda papá Y ya yo no voy a hacer esto ¡Aron Juan! ¡Aron Juan! Que lo haga alguien Y chiquitita la niñita Anda le recorto Y voy a decir ¿Por qué me manda? Hermanos Yo esto me duele Ver a veces en los hogares Adventistas Allá afuera No me importa Porque ellos no conocen a Dios Los hogares adventistas Hermanos Pasando esto Le dice la mamá La muchachita De 14, 15 años Anda hijita Vente ayúdame Yo voy a estudiar Y se va la ingrata A su cuarto Y allá está Con su iPad Está con el novio Hermanos Por eso de 14 años Los hijos tan Hermanos Saliendo embarazadas Las niñas No vino mi hijita Pero en una clase En 13 añitos Está embarazada Las niñas Hermanos Nosotros hermanos Estamos Miren hermanos Estamos hermanos Tan mal Tan mal Que no nos damos cuenta Y más Padres No se dan cuenta Que hermanos Yo no entiendo Por qué al venir De una cultura diferente Llegan aquí Y los absorbe Esta cultura liberal Hermanos No pero estamos Otra cultura Mentira hermanos Yo tengo hijas Hermanos Y la niña grande Miren ahí está Mi esposa Los domingos Ella me lleva Mi almuerzo ¿Qué saben? ¿Quieren saber Cuántos años tiene hermanos? 13 añitos Apenas va a cumplir Apenas va a cumplir 13 Ya sabe hacer arrocito Sabe hacer tortillitas No del mercado No del mercado Amásala Porque aquí no hay Para poner ni está mal Hermanos Pero si no Mi esposa le enseñara A poner ni está mal ¿Saben lo que es ni está mal? ¿Verdad? Bueno Y no hay molino Para moler Sino con tortillas Frescas Hermanos Hermanos Ella Se pone a hacer Sus ensaladitas Y vieran Que detallada es Les pone zanahoria Les pone aguacatito Les pone Y ahí nos pone Hermanos Ella Hermanos Terminando Ahora estoy dejando A la otra niña Que está ahí Tiene 7 añitos Ahora ella empieza A lavar los platos También Porque antes Barría Recoge Y aspiraba Y la chiquita Como está más chiquita A ella le toca Sacar la basura Ponerla afuera Que papi y mami A veces ellos tienen que ir A tirar la basura Porque ya no van Y dulce Bolsa Sale corriendo Bolsa Dulce Agarra su bolsa La pone Los zapatos dulces ¿A dónde van? Los juguetes Hermanos No me digan Que no se puede Lo que pasa Que nosotros Satanás Ha triunfado Y hermanos Estuvo hablado En la tarde Hoy Como Satanás Hermano Voy a tocar El ministerio De las mujeres Que es uno De los que más Está apartando El Espíritu Santo Tristemente Hermano Yo sé que aquí Es donde A veces me tratan Hasta de machista Bueno hermanos Soy macho mexicano Porque dicen que México si come chile Eres macho mexicano ¿Verdad? Pero hermanos Yo no soy nada de eso Ahí está mi esposita Hermanos Hermanos Es que el plan Es que el plan de Satanás Es no solo destruir A nosotros Como sacerdotes Por nosotros Ya nos destruyó Destruir A las mamás Porque si destruye A la mamá Destruye la familia Por eso hoy en día Vean hermanos Vean Nuestros hogares Están desmoronando Y no me digan Que soy mentiroso Porque ustedes Lo están viendo Aún en los hogares Adventistas Donde se creía Que eran sólidos Hermanos Pero ha llegado La inundación De la tecnología Y no hemos sabido Cómo controlarla Y todas las modas Hermanos Ay ¿Para qué les sigo Contando más? El Adventista Del séptimo día Siendo hasta anciano No tiene tiempo Para dedicarle A sus hijos Se dedica A ver su fútbol Cómo van a ganar El Real Madrid El Barcelona Las Chivas Las Águilas Y no sé qué tanto De alas Van a ver más ahí Hermanos Sí Y no me molestes Hermanos Estoy hablando De lo que pasé Yo hace muchos años Atrás Está mi esposa Cuando iba a empezar Mi cruz azul Bueno Ese era mi equipo Mi ex Yo me acuerdo Que mi esposita Hermanos Nuestra Luna de miel Fue bien bonita No se la voy a contar ¿Verdad? Pero este Bien hermosa hermano Y siempre nos hemos Acostumbrado a decirnos Bebé Bueno Yo le digo Mi amor Y ella me dice Bebé Y ya me pegó Su palabra Y también a veces Me sale la palabra De bebé Hermanos Y me acuerdo Que estaba con su pancita Y yo como me gustaba ir Y agarraba la pancita Y le ponía Le digo Ay chiquita Él le acariciaba La pancita Pero cuando iba a venir El cruz azul La pancita Echámosla para allá Y hermano Y como el sábado Es jugaba ¿Qué creen que hacíamos? Ay hermano Ponía la recibidora Y cuando llegaba De la iglesia Hermanos Mi esposa Que la lleve Comer Aunque sea Una ensalada No Porque Hermanos Líder de iglesia Primer anciano Pastor laico Evangelista Miren Le estoy hablando Allá por el 2004 Y 2003 Hermanos Hermanos Pero cuando Entendimos esto Y descubrimos ¿Quién está detrás Del fútbol? Hermanos El ángel Caído Y hoy en día Hermanos Miren Por eso Nuestros hijos Están cayendo Miren hermanos Yo sé que si ustedes Dejan a sus hijas Hasta están contentas Porque las van a dejar solas Vieran como mi hijita Lloró hermanos Porque nunca La he dejado sola Hoy cuando Le dije mamita Te vas a quedar Empezó a llorar Y yo igual hermanos Me vine quebrantado Hermanos Porque nosotros Caminamos Le digo El día que Dios me llame Nos va a llamar a todos Si un día en el camino Hermanos Y no crean que No más aquí nosotros Este le decía Ayer a un hermano Nos han hecho la invitación A California Un mes entero de conferencias Pero Está lejito Pero vamos a ver hermanos Hermanos Si nos movemos Y ha habido momentos Hermanos Que casi nos han aventado A la orilla Trailes, carros Que maneja gente loca Yo siempre manejo Cinco millas abajo hermanos Nunca me gusta manejar Más arriba Al límite Rara la vez Si hermanos Pero una vez me paró El policía Y ya de ahí Ya no quise Hermanos Y por eso digo Si un día nos ha Que el Señor Diga que aquí Terminó la obra Que seamos todos juntos Como familia Y hermanos Pero hoy en día Lo que está faltando Hermanos Porque el santo Miren Malaquías 5 4 5 ¿Verdad? Que dice He aquí ¿Qué? He aquí Os envío ¿Quién? Al profeta Elías Él no va a hacer Volver el corazón ¿Es de quién? Él no va a hacer Volver el corazón De los padres Y a los hijos Ni va a hacer Volver el corazón De los hijos Y a los padres ¿Verdad hermanos? ¿Están durmiendo O están despiertos? No dice así El texto hermanos El texto dice Él hará Volver el corazón De los padres ¿Hacia quién? Pero hermanos Si nuestros hijos No están volviendo Nosotros no volvemos A los hijos Hermanos No va a funcionar Hermanos Es hora de que Deje su fútbol Yo sé que aquí Hay quienes les gusta El ¿Cómo llaman ese? Que se pegan El boxeo hermanos Si hermanos Ese era otro deporte Que hace años Como también me gustaba ¿Verdad hermanos? Que a todos nos gusta Y yo creo que hay muchos No les dé pena hermanos Que el Espíritu Santo Está para Hermanos Remediar Curar Y sanar ¿Cuál otro está destruyendo En otros hogares hermanos? ¿Qué otra cosa? El trabajo Sí El trabajo Está haciendo Que el Espíritu Santo Se esté apagando En nuestros hogares Hermanos No nos conformamos Con tener Una Chevrolet Viejita Queremos una tondra Y una tonda Que nos da Eso sí ¿Verdad? Porque hermanos Estamos pague Y pague Y pague Y porque el hermano Se sacó Una Una Nissan Ahora nuevecita Pues yo también Voy a sacar una Titan Una cura Me voy a sacar También este Una Scaley Hermanos Y no importa Aunque mi esposa Trabaje toda la noche Y yo en el día Cuido a los chamacos Y los hijos Yo durmiendo Porque como yo trabajo De noche Mi esposa en el día Pero yo voy a dormir Allá les pongo La televisión Que los eduque Y ahora se queja ¿Por qué mis hijos? Les voy a contar la historia Una historia Había una hermana En la iglesia No de donde estoy Donde estaba antes No le voy a decir el nombre Ni nada Para que no Este ponga su carácter Má Llegó No Yo tengo siempre La costumbre hermanitos Porque he visto Que hay poder Porque ustedes me dicen ¿Cómo dejé de tomar? ¿Cómo dejé la drogadición? Yo no les voy a saber hermanos ¿Se acuerdan que leí Que yo me bauticé Ebrio? ¿Se acuerdan? Y desde 1996 97 Perdón A principios Hasta el 2014 Hermanos No ha pasado alcohol Ni droga Yo no sé cómo hermanos Y hermanos Dos veces ¿Se acuerdan? Leí que estuve a punto De suicidarme Ok Hermano Entonces Cuando nosotros Estamos viendo Esto que está pasando Yo siempre hermano Miré que la oración Tiene un poder tremendo Cuando uno pone en acción Por eso a todos mis ancianos Hermano En México También me los llevo Todos los viernes Después de que salimos del culto Me los llevo al campo Orar hasta las 12 y media Una de la noche Hermano Entonces me los traigo De regreso Porque le digo Hermano Si tú quieres triunfar Tienes que orar Si tú no oras Eres un fracasado Aunque estudien la Biblia Hermano Si no oras ¿Quién te va a inspirar A entender este libro? Te va a inspirar Satanás Y te va a llevar A razones equivocadas Cristo comió carne Pues cómele Cristo comió pescado Pues cómele No vas a entender La Biblia En su contexto Hermanos No lo vas a entender Y hermanos Entonces esta hermana Llegamos a las 8 Su hijo se le salió De la iglesia Ya tenía 17 años Cuando era un chiquito Claro Lo agarramos de la oreja Y ahí viene Pero deja que se haga adolescente Y empezó a tener problemas Cuando él cumplió 14 años A los 16 Empezó a andar en drogas El chamaquito Era adventista Y en pandillas Y entonces un día llegó ahí Pero sí Se fue de la iglesia Llegó la hermana Y empezó a llorar Y oramos Como al mes De estar orando Vino el muchacho Pero el muchacho Vino con sus camisotas Ahí Venado Reflegando a Satanás Hermanos Es que hermanos Voy a ser sincero Mire Un joven que quiere reflejar a Cristo Debe vestirse como Cristo Hermano Amén Tú no puedes decir Que Hermano Yo miren Voy a dar el nombre El pastor Este bigotudo ¿Cómo se llama? Pastor Rojo Hermano Y estoy dando el nombre Porque hermanos Ustedes lo pueden ver Entre ABN No digan que soy mentiroso Dice No importa Cómo vengan los cholos Y así ¿Cuántos han visto a A A Willy Ramos El que sale ahí ¿Verdad? Hermanos ¿A quién representa más ese hombre? ¿A Cristo? ¿O al enemigo? Te van a ver Aún los artistas Hermanos Están en las portadas De los discos Adventistas Están así Hermanos ¿Cuándo Cristo anduvo Haciendo esas tonterías? Payasadas El peinado Hermanos No son así las cosas Es que esto es tan radical Hermano No sea tan fanático No hermanito Ese es Dios El que está diciendo eso Es el mensaje Del primer ángel Temer a Dios ¿Qué? ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿Qué dice la sierra de la llor? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es? El carácter Reflejar la gloria de Dios Es su carácter Y entonces hermano Llegó Pero el muchacho Llegó todo ahí Ganguer Al mes Otra vez estaba Lo mismo Y otra vez llegó la hermana A dar problemas A la hora del poder Yo le llamo así A las ocho de la mañana De ocho a nueve Una hora orando hermanos Ahí con los que llegan Y cuando llegó Empezó a traer Yo la detuve Y le dije Hermana Mira un momento Yo ya no voy a gastar Mis rodillas Por algo que usted Le pide a Dios Y Dios se lo concede Porque es tan misericordioso Es tan amor Tan bondadoso Y Dios en su misericordia Le concede Pero no de acuerdo Al corazón Al deseo de él Sino al deseo De su corazón De usted ¿Cómo? Le digo Si hermana Siéntese Le voy a decir algo Mire ¿Quiere que llore por su hijo? Yo no voy a orar Yo no sé ellos Habemos cuatro más Ahí en el bando de oración Si ellos quieren orar Yo me voy a ir para afuera Le dije Hermanos Van a pasar que soy tan radical O tan duro Pero hermanos Con las cosas de Dios Hay que ser directos No hay que jugar Entonces yo le dije Mire hermana Si quiere que su hijo vuelva Me voy a poner de rodillas A Dios A decirle Que regrese a su hijo Como él vea Que lo va a salvar No como usted Y eso como está Hermana Tal vez su hijo Va a tener un accidente Tal vez su hijo Lo van a balaciar Pero le aseguro Que va a regresar Para ser salvo No, no, no Usted está loco hermano ¿Cómo? Yo no quiero a mi hijo así Que regrese Yo lo quiero a un sano Y la hermana se enojó Y le dijo al pastor Que yo era bien radical Yo le dije al pastor Pastor Dios no Dios no es juguete De nadie ¿O qué creen hermano? Dios dice No hagas esto ¿Y qué? ¿Cuántos han leído Deuteronomio 27-28 hermanos? ¿Acaso Dios Nos pone Las cosas Que si queremos Si tú no me obedeces Maldito será que El fruto de tu vientre Si tú no me obedeces Todas las enfermedades Que envían los egipcios ¿Qué dice? Hermanos Así de claro Es Dios Ese es un Dios De amor Porque nos dice Que es lo bueno Y que es lo malo Pero dice A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Que hoy he puesto Delante de ti ¿Qué hermano? La bendición Y la maldición La vida Y la muerte Y luego él dice Concluye Escoge la vida Hijo mío Pero nosotros Somos de dura Servicio hermanos Esto es lo duro Miren esto No sé cuántos temas Ha dado el pastor Juárez Tocante en la Rejona Pro Salud Pero sé hermano Ay es que no puedo Hermano Tú no vas a poder Dejar eso Tú tienes que ir De rodillas hermano Tienes que luchar Con Dios Quieres dejar de odiar Lucha con Cristo Quieres dejar lo mundano Hermana Lucha con Cristo Quieres vencer Tus defectos De carácter Hermana No luches con el pastor Porque él es un siervo Que presenta el mensaje Ve a tu cuarto Y ahí de rodillas Ponte y llora Y clama Así como Jacob Luchó y venció hermanos Cuando la Biblia dice Que Jacob luchó Con los hombres Y venció Se refiere A que luchó Con su yo Hermanos Ese yo Y no te va a importar Lo que te digan Hermano Mire yo vivo Feliz de la vida Aunque no me quiera Mi organización Yo vivo feliz Hermano Y esta mañana Estoy disfrutando Los temas Que oí del pastor Hermano Y tuve Y derramé una lágrima ¿Por qué? Porque también Yo estoy necesitado Muchos pueden pensar Que esta mañana El hermano No hermanitos Yo no estoy mejor Que ustedes Pero estoy aquí Porque el señor Me escogió Para hablar Yo no sé Si el pastor Juárez Piense diferente Yo creo que pensará Lo mismo Que está tan necesitado De la gracia de Dios Pero si Dios Hermano Nos mandó a hablar esto Hermano Hay que hablarlo Nosotros No Escuchen bien No podemos Hermanos Cambiar nada San Pablo Lo entendió San Pablo Cuando llegó a esto Dijo Miserable de mí Lo que quiero hacer ¿Qué? Y lo que no hago Y lo que quiero hacer ¿Qué? Eso hago Pero cuando Pablo Entendió Que el secreto Estaba en Cristo Pablo hermanos Un anciano Escribió Ah Todo lo puedo hacer En Cristo Porque él me fortalece Gloria a Dios Aleluya Sea su nombre Hermanos queridos Había más Pero fue triste La historia De este joven Terminó vendiendo droga Y hoy está en la cárcel ¿Por qué? Porque la mamá No quiso Que le espiramos Hermano Tú quieres que salven Tus hijos Mira si son chiquitos Estás a tiempo Hermana Hermano Si están chiquitos Todavía está a tiempo De un año A seis meses Se ponen ¿Qué hermanos? El fundamento ¿Verdad? De seis años A dos hermanos Se forman De doce Para arriba Lo único que te va a restar Pediles perdón Hermanos Porque te equivocaste Si hermanos No pienses que cuando Yo a veces veo hermanos No es que cuando Ahorita chiquito ¿Cómo? Deja que cumpla catorce Y te va a revelar Hay un caso hermanos No vamos a decir el nombre ¿Cuántos años tiene el niño hermano Del que me platicabas? Nueve Nueve años ¿Qué le hace a la mamá hermanito? De ahí para ti dar el testimonio hermano Oigan hermanos Nueve años Oigan lo que hace este niño O ven aquí al frente hermano Ella es mi hermana No tiene esposo Tiene tres niños Y el más grande El más grande Se le ha revelado mucho Y pues mis hermanos Somos tres Y hemos trabajado mucho Para ayudarle Pero no podemos nosotros Porque el niño Solamente en su casa Se revela Y agarra Le tira a la mamá Con el teléfono Le tira con la mesa Con lo que hay Le tira a matar Tiene solamente nueve años Y donde, donde El niño Están con él Donde, donde Tiene tantas cosas Solamente con su mamá Ella está sufriendo Ese es el más grande El más chiquito Tiene Tres años Tres, ajá Tres años Le digo Se llama Tino Tino siéntate aquí Y se pone así bien fuerte Así Pero chico Siente eso Pero saben hermanos ¿Por qué? Porque quien le está educando La televisión Todo eso hermanitos Hermanos Lo que le estoy hablando Es algo serio Hermanos queridos Es hora Miren hermanos Es hermanos Es hora de que el Espíritu Santo Hermanos Regrese a nuestros hogares Pero nosotros Tenemos hermanos queridos Que tomar Las riendas Mamás Tienen que dejar Hermanas queridas Tienen que dejar Hermanos Muchas cosas Su hijo no necesita Otra casa nueva ¿Cuántos metros Tuvo la casa? Hermanos Saben Se cree que la casa Donde Cristo se crió Tenía dos metros De altura Por tres De luz Jesús era tan pobre Era tan pobre Jesús Hermanos Que ni siquiera Tenía burritos A veces tenía que ir cargando Dice Que lo miraban pasar Por las calles Polvorientas De Nazaret Cargando esos Trozos de madera Porque él era carpintero Pregunto Cristo vivió feliz En esta tierra Si o no Hermanos Si se puede vivir Yo lo otra vez Les platiqué Hermanos Que en mi niñez Nos quedamos sin comer A veces Porque papá Tenía que dedicar Ese dinero Que para comer Para ir a salvar Almas Y a veces Comíamos con sal Y a veces sin sal Pero gloria a Dios Hermanos En esa área Levantamos Muchas iglesias Yo desde la edad De siete años Empecé a andar con mi papá El laiquito chiquito Me decían hermanos De siete años Iba con mi papá Lo acompañaba De ir un pueblo a otro En burros En caballos En la noche Veníamos de allá Yo quiero trabajar por él Veníamos cantando Con el viejito hermanos Pasé hambre Nunca tuve Donde acostarme Me acostaba en el suelo En el petate hermanos A veces en el campo hermanos Allá me quedaba a dormir Por cuidar los animales Gloria Aleluya Sea su nombre Que conocí la pobreza Porque sé hermanos Que Cristo me ama Y por eso hoy soy Lo que soy hermanos queridos Nuestros hijos No Desgraciadamente La mayoría hermanos Esto es duro Pero escuchen La mayoría de esta generación Se va a perder Nuestros hijos Porque hermanos Hay glotonería No hay temperancia Nuestros hijos Les damos a la hora Que nos antejo Un dulce Un chocolate Una galleta hermanos Y a la hora que hay A darles de comer Por esa razón ¿Cómo vamos a poder Controlar unas mentes Que están Intemperantes ¿Cómo? La temperancia Tiene que estar En casa hermanos Si a las nueve Va a almorzar Ok a las nueve Y después Ni un plato más Hermano querido Sé que el Señor Te está tocando Y he visto Que hay hermanos Que están derramando Lágrimas Hermano Abraza a tus hijos Pídeles perdón Por lo que No supiste Pero hermanos Jóvenes Los que están jóvenes Abuelos Tomen a sus hijos Hijos Pídanle perdón También a papá Papá no es perfecto Papá necesita También un salvador Como tú Hermanos míos Es hora De volver a casa Pero es hora Hermano Esta mañana De que al santo Consolador No lo sigamos Apagando Hay alguien Hermanos De padres Yo no hago Llamado Ustedes bien saben Hermanos Pero hermanos Me siento movido A hacer un llamado Por un padre Que cree que se estuvo Equivocando Y yo sé hermanos Que tienen al pastor Este Juárez Yo creo que él es Un tremendo consejero Familiar Preparado Yo no soy preparado Hermano Yo la escuela Que me preparé Fue en el desierto Yo sé hermano Y miren hermanos He aconsejado A cientos de matrimonios Que estaban a punto De romperse Y lo sé hermano Aconsejado Y toda la experiencia Es solamente Hermanos En el desierto Pero si te puedo decir Hermanos Que he visto hogares Restaurarse De hijos Hermanos De jóvenes Perdidos En la droga Irene hermanos Una jovencita De 18 años Tomó muchas pastillas Para drogar Sin morirse Del cáncer De su mamá Y cuando Yo fui al hospital Empecé a hablar Con ella Empecé a llorar Con ella Y le dije Mija Tú estás niña Dios tiene un futuro Brillante Hermanos Le entregó su vida Cristo No sé dónde Esté Porque ya se mudó Para otro estado Después Pero ella Hermanos Conoció a Cristo Yo le dije Que Cristo puede Hermanos Cristo puede Hermanos Aquellos Aquellos Hombres Endemoniados Dios los trajo Para ser un buen Para ser un buen Esposo Para ser una buena Esposa Pero no quiero Seguir apagando Al santo Consolador Quiero esta mañana Decirte que yo Quiero que él Viva en mí Porque hermanos El que tiene al hijo Y el que tiene al padre Tiene al hijo Y el que tiene al hijo Que tiene Tiene todo Porque cuando viene el hijo Y el padre Es que el espíritu santo Vino primero para que ellos Vinieran hermanos Hay un padre Hermanitos queridos Que esta mañana O abuelo Quiere decir hermanos Que pedirle perdón Al señor hermanos Y decirle que tome Las riendas de su hogar De sus nietos Si hay alguien hermanos Lo voy a invitar Que ven aquí al frente Voy a orar con él Antes de terminar hermanos Se hizo una subasta hermanos Se hizo una subasta Por mientras pasan Voy a contarles Se hizo una subasta hermanos Y el padre Era de un Un padre rico En este país Millonario Pasen para acá hermanos Miren hay lugar Pasen para acá Mis hermanos queridos Se hizo la subasta Y hermanos queridos El padre era un hombre rico Pero había un cuadro Que valía miles y miles De dólares Era el cuadro más caro Que era ese cuadro hermanitos Su hijo murió en la guerra Pasen para acá hermanos Miren por aquí hay más Canto hermanos Por si alguien más pasa Vengan para acá hermanos Queridos Este No les de hermanos Miren no les de vergüenza Pedir perdón A nuestros hijos Este Yo me he equivocado también Y me sigo equivocando Pero hermanos Yo sé que pedirle perdón A nuestros seres queridos Es lo más lindo Pedir perdón a nuestros hijos Es lo más querido Tengo mi esposita Y a veces no me equivoco hermanos Vieran Que placeres me es Pedirle perdón Y ella a mí hermanos Solo Cristo puede hacer esto No los dejen Hermanos entonces Entonces este El hijo murió en la guerra Pero el hombre hermanitos Que lo salvó Él hizo una pintura El amigo del soldado Y en la pintura venía Cuando el hombre este Venía cargando a su hijo Y con una bala Venía atravesando El corazón del chavo Del hijo del señor Entonces vino este hombre Este joven Y le dijo Mire esta Su hijo era mi mejor amigo Yo morí Él murió Pero lo salvé Y no pude salvarle la vida Pero por tanto amor Que le tengo Me esforcé Para hacer esta pintura Y se la entrego Entonces el padre Miró el rostro de su hijo Y empezó a llorar Hermanos Y cuando murió el señor Al hombre Que le dijo Que subastara los cuadros Él compraba Pinturas caras Hermano En el testamento Él había puesto Que el que comprara La pintura Que su hijo hermanitos La primera Dice que esa Iba a ser la primera Que compraran Las otras Hasta el último Se las iba a llevar todas Y cuando se hizo La subasta Hermano Dice la historia Que se reunió Mucha gente riquita Y cuando el subastador Empezó Dijo ¿Quién quiere esta pintura? Tanto cuesta Nadie Nadie La del hijo Del señor Y el otro muchacho Decían Ya dice Lleva Saca las otras Queremos a las otras Hermano Y así tardó Una hora media Una hora y media Y nada Al fin un hombre dijo Mira cuánto quieres No pues dame 10 dólares Ya Dice Ok dice Yo te la compro Y le dio la pintura Y entonces El que estaba subastado Dijo señores Aquí se salió La subasta Se terminó todo Y las pinturas Buenas son tan Porque el testamento Oigan lo que dice El que compre esta pintura Se lleva todas Hermanos Esta mañana Están invitando Al Espíritu Santo El que invita Al Espíritu Santo Como padre Como madre Como hijo Hermanos Se va a llevar todo Amén Porque viene Cristo Viene el Espíritu Este el Padre Y donde mora El Padre Mora el Hijo Hermanos No hay por qué Seguir teniendo Temor hermanos Dios va A arreglar las cosas Pero nosotros Tenemos que poner Nuestra parte Amén Vamos a ir de rodillas Hermanos Voy a pedir al Pastor Vamos Voy a hacer una oración Pequeña Y el Pastor Termina Padre querido Aquí está este pueblo Tuyo Con sus defectos Padre Con todo Señor Estamos cargados Porque este país Señor Nos ha engañado Salimos de México De Salvador Y de todos lados Pensando que aquí Vamos a encontrar El país Que soñamos Pero Señor Tú sabes Que la mayoría Por no decir Todos Al llegar a este país Nos damos cuenta Que aquí La vida espiritual Se muere Ya no hay tiempo Para hablar contigo Padre Ya no hay tiempo Para abrir Tu santa palabra Ya no hay tiempo Para leer Ese espíritu De profecía Y tampoco hay tiempo Para nuestros hijos Señor Allá en México En El Salvador Y en nuestros países Comíamos con frijolitos Y a veces con sal Pero Señor Estábamos unidos Adorando el sábado Aquí Señor Hoy estamos desunidos Muchos de nosotros Estamos solos Porque nuestros hijos Tal vez unos estarán En la cárcel Otros padres vagando Señor Se nos han ido De las manos Pero esta mañana Hemos venido aquí Porque creemos Que para Que lo que es Para el hombre Imposible Para ti Todo es posible Señor Si tú fuiste capaz De salvar a los hijos De tu sierva Que se habían descarriado A Guillermo Y a Enrique Señor Yo creo esta mañana Que tú puedes salvar Mi hogar Y el hogar De mis hermanos Padre por favor Te gritamos Ven Señor Y perdona No mire nuestros defectos No mire lo que estamos Padre luchando Mira Señor El corazón Que está llorando Por ti Que te necesita Que volvemos Nuestro rostro A ti Y Padre Ni el dólar Ni los carros Ni la casa Nada puede arreglar esto Solo tú Señor Por eso Padre Ven por favor Jesús Hijo de David Ven Ven y abre los ojos Para que podamos Predicar de tu evangelio Y seguirte Y hablar Que tú haces milagros Esta mañana Esta tarde Señor Tal vez nos hemos alargado Pero Padre Que no miremos Tampoco el tiempo Señor Que tu presencia Esta mañana Nos quiere sacar Bendecidos Rebosando De alegría Oh Padre Pongo un corazón Nuevo Esta mañana Dentro de nosotros Lávanos con hisopos Señor Y límpianos De nuestra maldad Perdona Padre A nuestros hijos No saben Lo que hacen Pero Señor No te olvides De ellos Cuando vengas En gloria Acuérdate De todos nosotros Señor Estamos esta mañana Aquí porque queremos Ir a comer Del árbol de la vida Esa mañana gloriosa Esa mañana gloriosa Queremos abrazarte Y yo creo Que muchos De mis hermanos Aquí quieren besarte Tus pies Y regártelos Con lágrimas Señor Besarte Sus pies Heridos Señor Besarte Esas manitas Heridas Señor Padre Tocar Tocar Señor Ese rostro Mayugado Por mi pecado Darte Besitos Señor Y decirte Padre Jesús No merecía Que hubieran Muerto Por mi Señor Por favor Padre Tú eres un Dios de amor Mira nuestras Lágrimas Padre No quites Tu santo Espíritu De nuestros Hogares Hemos estado Apagándolo Señor Con novelas Con fútbol Con todo lo De este mundo Hemos estado Retirándolo Porque también Hemos querido Cambiar nuestra Dieta Señor Padre Han estado Esas sodas Esa carne Todo lo Demás Que es dañoso Para nuestro Cuerpo Padre Y te hemos Dicho Bendice Tus alimentos Y tú No los Has querido Bendecir Por eso Tenemos Flaqueza Pero Señor Tenos paciencia Esta mañana Padre Yo con toda Seguridad Me levanto Y sé Que tú Padre Me has Escuchado Y que nos Dices No temas Pequeña Manada Porque a Ustedes Me ha Placido Darles El reino Padre Ahora Termino Pero escucha La oración De tu siervo Levántalo En alto Y dile Que tú Estás al frente De esta obra Señor En Cristo Jesús Amén Amado Dios Cada padre Aquí Señor Sin duda Va a ir a reparar El altar Que está caído Otros Posiblemente Padre Con lo que Han escuchado Van a continuar Con ese altar Levantado Señor Señor El que Tiene Niños Pequeños No Tiene La mínima Idea De lo que Es tener Hijos Ya grandes Cuando Llegan A los 18 Años Cuando Mis hijos Estaban Pequeñitos Yo Yo Juzgaba A los Padres Que tenían Hijos De 18 Años Y yo Decía Que eran Los padres Los culpables Ahora que Yo ya Pasé Señor Por esto Y mis Hijos De 18 Yo puedo Ver Yo puedo ver Que es otra Historia Señor Por eso Te ruego Porque los Padres Aquí Que tienen Hijos Chiquitos Que tienen Hijos Que todavía Pueden Tener Dominio Sobre Ellos Te ruego Dios Que estos Padres No le Bajen La mano Sino Que se Mantengan Marcando La ruta Que sus Hijos Deben Seguir Te ruego Padre Que ningún Padre Flaquee Te ruego Dios Que estos Padres Continúen Siendo Fieles Y aquel Padre Señor Que teniendo Hijos Pequeños No Hacía El culto Diario Que ahora Lo haga A partir De Hoy Y los Que tenemos Hijos Grandes Te ruego Que le Intentemos Otra Vez Como Amigos A invitar A nuestros Hijos A hacer El culto Padre Tú sabes Que no es fácil Cuando ha habido Descuido Pero creemos Señor Que con tu ayuda Lo podemos lograr Danos Gracias Señor Delante De nuestros Hijos Y que nuestros Hijos Puedan Aceptar La oferta De sentarnos Juntos Para estudiar Tu palabra Levanta Señor La familia Levanta Padre Estos hogares Que están aquí Y a todos Te pedimos Danos La victoria Te lo rogamos Todos Señor Te lo imploramos En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Te gustaría recibir este o cualquiera de nuestros programas en CD totalmente gratis Llámanos al número que escucharás al final Esta fue Radio Advenimiento La voz del Evangelio Eterno Presentado por la Iglesia del Advenimiento Los Tres Ángeles Te invitamos a que adores a Dios con nosotros los días sábados en dos servicios 9 de la mañana y 1045 de la mañana 210 East Calle 6 Irving Texas 75060 entre las calles South O'Connor Road y South Britain Road en el Templo Irving Church of Christ También te puedes comunicar con el Pastor Orlando Enamorado Pastor de la Iglesia del Advenimiento Los Tres Ángeles Al 214-881-4029 214-881-4029 De la Iglesia del Advenimiento Los Tres Ángeles